Gracias, gracias. Buenos días a todas y a todos los presentes. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1 y 3, 58, numerales 1, 3, 5 y 6, 60, numerales 1, 2, 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, numeral 1, fracción 1, numeral 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en términos del Acuerdo IEPO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, primero de marzo de 2021, se convocó a las y los integrantes del 08 Consejo Distrital Electoral en sesión virtual a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que procedo a solicitar al señor secretario del Consejo verifique la asistencia del Código Legal pasando la lista de asistencia, por favor. Con los dos, consejera presidenta, consejera presidenta Elia Ramos, Rosalba Ramos Mendoza. El de la voz, secretario Jesús González Bautista. Presente. Consejera Sonia Santos Osorio. Presente. Consejera Electoral, Tatiana León Vázquez. Presente. Consejera Electoral, Alfonso Ericel Osorio. Osorio. Presente. Consejera Electoral, Juan Manuel Cruz Ortiz. Presente. Gracias. Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional, Maribel Vélez Arellano. Partido Revolucionario Institucional, Irene Cruz Velasco. Partido Verde Ecologista de México. Partido Fuerza por México, Arturo González Martínez. Consejera Presidenta, le informo que se encuentra en la totalidad de consejeras y consejeros, incluyéndola a usted, así como a representantes de los partidos políticos, por lo que me pido dar a la asistencia de todos. Gracias. Gracias, señor secretario. También se ha integrado a la sesión. El representante Erasto Silva, por favor. Se ha integrado a la sesión. El representante del partido político, Erasto Silva, para que lo tome en cuenta. Bienvenido. Bienvenido, señor representante. Gracias. Ok. Habiéndose declarada la existencia del foro legal, siendo las 9 de la mañana con 32 minutos del día lunes 1 de marzo de 2021, y conforme lo dispone el artículo 58, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, le solicito al secretario poner a consideración de este consejo el proyecto de orden del día correspondiente. Secretario tiene apagado su micrófono. Con su autorización, consejera presidenta, como proyecto de orden del día, tenemos uno, instalación del 08 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, uno, para la elección de diputadas y diputados al Congreso local, dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del Consejo Distrital Electoral. En la cuenta, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros electorales, representantes del partido político, está a su consideración el proyecto de orden del día que nos acaba de dar cuenta el señor secretario. No habiendo observaciones, solicito al señor secretario de cuenta el siguiente punto, por favor. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Solicito a las consejeras y consejeros electorales, manifestar en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Gracias, señor secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto del orden del día, tenemos la instalación del 08 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la heroica ciudad de Tlaxiaco, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, para la elección de diputados y diputadas del Congreso local. Por lo que siendo las 9 de la mañana, con 38 minutos, del día 1 de marzo de 2021, se declara formalmente instalado el 08 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la heroica ciudad de Tlaxiaco. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-CG-17, diagonal 2021, por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021, pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Por lo cual, protestan, guardar, digo, hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la Constitución Interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 08 Consejo Distrital que se les ha conferido, por favor de manifestarlo, por favor. Sin protesto. Gracias. Gracias. Si no lo hicieren así, que la Nación y el Estado se los demanen. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la celebración de las elecciones de diputados al Congreso, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo protestas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Solicito al señor secretario de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Gracias, señor consejero. Señor secretario, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente sesión de instalación, siendo las 9 horas con 46 minutos del día 1 de marzo de 2021, se instruye a la Secretaría a levantar el acta correspondiente. Muchas gracias, señoras y señores consejeros electorales, también consejera Carmelita Zibaja, por su presencia. Señor representante del Partido Político, muchísimas gracias. Gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.